Las personas que padezcan de sinusitis, pues van a correr automáticamente para la farmacia a buscar algún antihistamínico, algo que les baja la inflamación, unas gotas para meterse, un spray para meterse, alguna cosa para bajar la inflamación. La realidad es que el hongo cándida es uno de los causantes principales de sinusitis. En el año 1999, el John Hopkins Medical, que es una de las universidades más importantes médicas de Estados Unidos, llegó a una conclusión después de un estudio grandísimo donde decía, virtualmente todas las infecciones crónicas de sinusitis son causadas por un hongo. En la práctica que he tenido todos estos años, dentro de los centros NaturalSlim, van muchas personas que quieren adelgazar. Una de las condiciones que encontramos en la persona que quiere adelgazar es que tiene candidiasis. ¿Qué trae la candidiasis? Pues trae sinusitis, trae migraña, trae acidez, alergias, trae sabor a metal en la boca, trae infecciones de oídos. O sea, todas estas manifestaciones son manifestaciones de candidiasis, del hongo cándida. Nosotros para limpiar el cuerpo del hongo cándida usamos una estrategia doble, la estrategia tiene 2 partes. La parte 1 de la estrategia es reducir los alimentos del hongo. Si usted no le reduce el azúcar, el pan, la harina, el arroz, el dulce, no hay forma de matar el condenado hongo, porque el hongo eso es lo que consume. Así que la primera parte de la estrategia para vencer una candidiasis, es que hay que reducir los alimentos tipo E. La parte 2 es matar el hongo. Para matar el hongo se usan agentes fungicidas, cosas como ajo, como orégano, como aceite de coco, ácido láurico que viene del aceite de coco. O sea, se usan distintos agentes. Nosotros por ejemplo usamos un producto que se llama Fungiseptic, que es un producto que trae un compuesto que le para la reproducción sexual al hongo cándida, entonces no lo deja que se siga reproduciendo. Entonces, cuando John Hopkins llega a esta conclusión, que son de las instituciones más prestigiosas americanas, que llegan, que virtualmente todas las condiciones crónicas de sinusitis son causadas por un hongo, pues hay que saber que los hongos producen micotoxinas, todos los hongos producen micotoxinas. Micotoxinas son toxinas causadas por un hongo. Por ejemplo, la penicilina se produjo de un hongo que se llama Penicillum Notatum. De hecho, la penicilina se llama penicilina porque se sacó de un hongo que se llama Penicillum Notatum. ¿Qué se notó? Que esa micotoxina que se llama penicilina, que se lo sacaron al hongo Penicillum Notatum, mata a las bacterias. ¿Por qué? Porque los hongos son enemigos de las bacterias y como son enemigos de las bacterias, las armas de ellos para matar a las bacterias son las micotoxinas. Así que básicamente un hongo produce sus armas, sus armas para combatir las bacterias y combatir y quedarse con el terreno de ellos es la micotoxina. La penicilina no es otra cosa que una de las micotoxinas que produce un hongo. Todos los hongos producen micotoxinas. Cuando un hongo está bien regado por el cuerpo, como el hongo cándida y está metido entre las fosas nasales y hacia los oídos, porque los hongos siempre viven en los sitios húmedos, calientes y oscuros. Siempre van a estar metidos en la vagina, en el ano, debajo de la axila, entre las piernas, en las fosas nasales, en la boca. Los hongos siempre buscan sitios húmedos, calientes y oscuros porque los hongos no toleran la luz. Así que los hongos básicamente producen esas micotoxinas y esas micotoxinas producen inflamación y esa inflamación es lo que nosotros llamamos sinusitis. ¿Por qué yo lo sé que es así?, porque en miles de casos de personas que han pasado por el sistema NaturalSlim, cuando nosotros hacemos el tratamiento de hongo, por ejemplo, nosotros usamos un tratamiento de hongo que tiene unos suplementos, a la persona se le enseña cómo comer adecuadamente para que reduzca la cantidad de alimentos tipo E y el hongo se debilite y entonces se le enseña a tomar agua para que fortalezca el metabolismo, se le enseña a tomar vitaminas para que fortalezca el metabolismo y una vez que ese hongo está débil porque le hemos quitado su comida, entonces lo atacamos para limpiarlo. Entonces estos son suplementos naturales fungicidas que matan el hongo y lo limpian y en todos los casos, 100%, en todos los casos de personas que hacen el tratamiento de cándida, automáticamente la sinusitis desaparece. Yo nunca he visto una persona que después de hacer un tratamiento de cándida no haya eliminado totalmente su sinusitis, lo mismo le puedo decir que si la persona 6 meses después regresó a comer montones de pan, harina, pizza, Coca-Cola, lo que sea, la sinusitis le va a regresar completita, ¿Por qué?, porque vuelve a alimentar el hongo, vuelve el hongo a producir las micotoxinas, la micotoxina produce inflamación, la inflamación produce la sinusitis y volvemos otra vez al punto de partida. Así que cuando pensemos en sinusitis, piense en hongo, punto y se acabó. La verdad, siempre…